Y mire, auditorio, realmente esta fotografía que nos traen nuestros invitados me llama muchísimo la atención porque de acuerdo a las investigaciones que hace la Procuraduría en aquel entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la persona que realiza, según ellos, el disparo en contra de Brad Will, debió haber estado a esta altura. Pues yo solamente me lo imagino flotando, colgado de alguna cuerda que estuviera sujeta a otra altura más importante. Pero bueno, estas consideraciones, estas investigaciones, estas investigaciones científicas, por supuesto, ¿las ha tomado en cuenta el juzgador? ¿Han tomado relevancia en la situación legal de Lenin Osorio? De hecho, fueron tomadas en cuenta, pero no valoradas como deberían de ser. Le daban más valor a los testimonios que obran en el proceso, pero estos testimonios también fueron descartados porque se ofreció una prueba de inspección a los videos, al último video que filmaba el periodista, para ubicar a los probables testigos y verificar si efectivamente estaban en el lugar de los hechos. De los cinco testigos que declaran y que hacen señalamientos en contra de Lenin, solo uno aparece en el video. Solo uno aparece en el video. Pero lo raro es que este testigo puede ver a Lenin disparar y que esa ojiva que impacta a Bradley Ronald Will, también la ve, o sea, ve la trayectoria que siguió la ojiva. Pero es raro. ¿Por qué? Porque esa ojiva es impulsada a 524 metros por segundo. Es imposible e imperceptible para la vista, ¿no? Entonces, es ilógico que pueda ver en el momento que dispara y voltear y ver que ya dio en su blanco. La familia de Lenin, ¿cómo toma todas estas contradicciones, todas estas irregularidades durante el proceso? Digo, son cuatro años, cuatro meses de estar dando vueltas en los juzgados, de estar presentando pruebas, de estar insistiendo sobre todas estas irregularidades. Digo, aquí parte importante en esto también es la familia. Definitivamente, como yo lo he comentado y lo he declarado también ante el Ministerio Público, cuando sucedieron los hechos que detuvieron a mi hermano, yo tardé semanas en entender realmente lo que sucedía, ¿no? Hasta que me dediqué a estudiar y analizar los dictámenes de la Procuraduría o la Fiscalía y, bueno, yo descubrí el montaje que ellos estaban haciendo, invirtiendo los ángulos del primer proyectivo ULENATE dentro del cuerpo de Brad Quill. Y a partir de eso, bueno, se generaron trayectos, trayectorias, trayectorias, perdón, y bueno, ya se hizo un análisis en cuanto a toda esta mecánica de hechos con peritos nacionales e internacionales también. Tuve el apoyo de peritos de Canadá y tuve el apoyo de peritos de la Gran Bretaña también, los cuales fortalecieron mi dicho. Y a partir de eso, bueno, se trabajaron con los peritos que nos apoyaron en la defensa, ¿no? Realmente nosotros, bueno, a pesar de que ha sido muy desgastante la situación para nosotros como familia, no solo en la cuestión psicológica, sino también monetaria, todo tiene un costo, ¿no? Pero realmente nosotros nos mantenemos firmes, nos guía la razón, nos guía la lógica, nos guía la física, nos guía la matemática, nos guía la razón, la justicia también nos guía y de eso puedo estar muy orgulloso porque somos gente con valores y sabemos afrontar y la verdad siempre va a salir adelante como nosotros lo hemos estado demostrando y, bueno, no nos dejamos amedrentar independientemente de que, bueno, ellos han atentado en contra de mi vida. ¿Han sufrido atentados? Sí, definitivamente, ¿no? Me han estado intimidando telefónicamente. En el mismo juzgado me intimidaron con unas fotografías para incriminar en alguna cuestión penaloide que ellos manejan, pues, ¿no? Pero ni así la razón y, bueno, el conocimiento nos asiste y, como repito, somos personas con valores dignas y que representamos al oaxaqueño honesto y trabajador que nos representa en México y en todo el mundo, ¿no? Seguramente ya inmersos en este proceso de investigación tienen la posibilidad de poder deducir qué fue lo que pasó con Brad Will. Lo matan porque en un asunto de confusión, en algún incidente, parece que por ahí en el video le decían que dejara de grabar. Efectivamente. Hay algunas advertencias hacia Brad Will. Lo hacen con intención de magnificar ese conflicto, de tener, pues, este tipo de banderas porque esto ha sido muy recurrente en las revueltas sociales, el provocar víctimas dentro de este sector que protesta, que incide en actos de violencia, para poder tener más y mayores argumentos y permanencia durante el conflicto que están protagonizando. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Brad Will? Bueno, efectivamente, como usted lo acaba de decir, fue una cuestión de un homicidio por parte del SIPO y de los del APO que estaban cerca de él, pues, con la posibilidad de magnificar la acción y de alguna forma la intervención del gobierno y de alguna forma también culpar al gobierno y, bueno, que esto se genera una cuestión a favor de los grupos sociales en ese momento. Bueno, como es sabido de todo el mundo y como nosotros lo hemos demostrado y obra también en cada uno de los expedientes que se han llevado a cabo en contra de las diferentes personas que han detenido. Hay nombres de las personas quienes realmente mataron a Brad Will, personas que estuvieron cerca de él. Los nombres no se los voy a dar porque eso es cuestión de las autoridades que tienen que hacerlo. Bueno, pero hay una investigación, se ha hecho una investigación documental con cuestiones técnicas y científicas y de declaraciones de testigos donde mencionan los nombres de las personas que ejecutaron al periodista, a una corta distancia y que lo acompañaban. Se sabe también que el segundo disparo que le dieron, pues ya se lo dieron cuando se lo llevaban en el Volkswagen. Porque al momento en que cae Brad Will solamente recibe un disparo. Recibe solo un disparo en el momento. De hecho, la coloración del orificio de entrada, del primer disparo es de rojo cereza. O sea, quiere decir que todavía estaba en vida. El segundo ya tiene un color todo pálido, o eso indica que ya fue, pues, morte, ¿no? Ya un estado ya casi de libidez, ¿no? Se puede decir. Bien, y bueno, en estos estudios científicos que realizan esta semana pasada, me decía que el juzgador está tomando más en cuenta las declaraciones de testigos, de testigos supuestamente presenciales que estos estudios científicos. ¿Qué pesa más en un proceso? Pues deben de pasar los estudios científicos porque son comprobables mediante un estudio, una hipótesis, posteriormente se hace un análisis, una conclusión, la cual se comprueba, ¿no? Al hacer la inspección en los videos, los testigos, ninguno se ubica en el lugar de los hechos, excepto uno. Todos hablan de que anduvieron en la revuelta, pero ninguno aparece en el video y está certificado por el propio juzgador en el momento en que se realizó la inspección ocular. Los ingresan al expediente, pero no justifican el por qué ingresan. Dicen que estuvieron en el lugar de los hechos, pero no aparecen en los videos. Entonces, debieron haber aparecido una foto en un video. No están. Sin embargo, esto, bueno, pues es motivo para que el juez emita una resolución y dicte un auto de formal prisión a Lenin Osorio. De hecho, el sábado, a las 14.20, que se vencía el término, nos fue notificado el auto de formal prisión, donde lo consideran probable responsable del delito de homicidio, calificado con ventaja, en contra de Bradley Ronagüey. ¿Ustedes esperaban lo contrario? Definitivamente, nosotros esperábamos que lo liberaran en ese momento, dado el peso superior que tienen en las evidencias y las comprobaciones técnicas y científicas que nosotros aportamos en la defensa. Y más, sin embargo, la red de corrupción de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia se hizo presente y ordenándole, intimidando al juez para que este emitiera un auto de formal prisión en contra de mi hermano. ¿Por qué esta insistencia de la Fiscalía por señalar a Lenin como presunto responsable de la muerte de Bradley? Yo me puedo referir no solamente como a Lenin, porque pude haber sido yo, pudo haber sido mi hermano, pudo haber sido alguno de mis hijos o cualquier persona, usted o alguien. Es una cuestión de que ellos trataron de buscar a una persona más que cuadrara con sus distancias, sus supuestas distancias, invirtiendo los ángulos. Y, bueno, a partir de ahí, disculpar o exculpar a los asesinos que en un momento dado fueron los que lo llevaron al poder a Gavino Cue. Y Gavino Cue pues tiene, manda a sus subordinados como son el Tribunal Superior de Justicia y ordena que encarcelen a una persona X, no importa tanto quién sea, sino simplemente para proteger a los secuaces que lo llevaron a él al poder. Pues ahí está, auditorio. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano, platicamos sobre este asunto acontecido hace ya casi 10 años, 27 de octubre del 2006, Santa Lucía del Camino, parte de esta revuelta político-social que iniciaron los profesores de la sección 22, se extendió a grado tal de involucrar a algunas organizaciones sociales, muchas de ellas violentas y que hoy en día pues mantienen esta forma de actuar, no hay que olvidar algunas de ellas están muy, muy, muy vigentes. Regresamos de inmediato auditorio con César Osorio, hermano de Lenín Osorio y Víctor Hugo Carriedo Zarco, el abogado defensor con quienes platicamos sobre este tema relevante. Vamos y regresamos. ¡Gracias!